Mi sangre es latina, mi beso francés, yo soy de otro planeta, soy mucha mujer, ven... Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero darles las gracias por estar en este nuevo video y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, que me sigan por Instagram, Facebook, Twitter y en mi grupo de apoyo, por supuesto, en Facebook. Y hoy vamos a hablar de cuando tú tienes al alacrán o alacrana en un pedestal y eso es parte del problema, por lo que esa persona se aleja, te abandona, quiere tiempo o no se contacta contigo. Cuando estaban todavía en la relación, estaban a la par. Te buscaba, lo buscabas. Cuando te conoció, esa persona probablemente hizo cosas por ti que poco a poco fue dejándote hacer. Esto es porque de un momento a otro, cuando tú te sentiste más involucrada o involucrado, comenzaste a hacer cositas extras sin darte cuenta que al principio, al comienzo de la relación, no hacías. Muchas veces, por temor a que esa persona te abandone. Cuando él o ella se alejan o quieren tiempo o hacen cualquier cosa que te obliga a ti a abandonar esa relación, esa persona pareciera que toma el poder de la relación y aparte de todo, ya no son iguales. Él o ella tienen como el control sobre tus emociones y te sientes ansiosa, ansioso. No sabes qué pasó. En ese momento, cuando ruegas, suplicas o aceptas cosas que antes no hacías, como ser su amiga o su amigo cariñoso, sin embargo, meses atrás, era su novia o su novio, inmediatamente lo estás subiendo a un pedestal y él, ella, cada vez hacen menos inversiones emocionales para estar cerca de ti. No lo necesitan. Tú estás ahí a como de lugar. No importan las groserías, no importa el abandono, no importan las idas y las venidas. Empiezan a presentir que pueden abusar de su poder. Seguramente me vas a decir, eso es una mala cosa, sí lo es, pero lamentablemente no hay nada más seductor para los seres humanos que el poder. El poder sobre quien sea. En ese momento, él o ella supone que no te quieren como tú les quieres. Incluso bajan de amor a querer y de querer a cariñito. Tú, en la desesperación, comienzas a estoquearlo. Te angustia verlo en línea y saber que no está contigo. A contar las horas en las cuales no te ha llamado y todo este tipo de cosas que no te ayudan porque tus niveles de ansiedad de cortisol suben. Y actúas desde la desesperación. No te das cuenta ni siquiera por qué te sientes de esta manera. Tanto más lo haces, es peor. Es como la droga. Tanto más usas droga, más necesitas. El amor es una droga. Tu autoestima se ve lastimada profundamente porque, como no te gusta el papel que tienes en la relación, no te admiras, no te respetas. Y nosotros, los seres humanos, debemos aprender a darnos golpecitos en la espalda y sentir admiración por nuestros logros en la vida, incluso por las veces que nos hemos levantado. Lo que más te angustia es verlo feliz. En redes sociales, en una fiesta, te platican que ya tiene novia, pero tampoco es real ese sentimiento. Es la mentira del alivio cuando creen que no te necesitan porque te tienen de sobra. Hay una sobreproducción de ti. Y entonces empiezan a regalar tu afecto, a menospreciarlo. Tu ex no es mejor que tú. Eso quiero que te lo aprendas de memoria. Él o ella no son mejor que tú. En el momento en que tú te sientes y aceptes mi amor, y digas, no me siento feliz como me están tratando, no me siento validada, no me siento validado, no me siento amada. Amado, ¿por qué sigo acá si finalmente todos mis esfuerzos para retener a esa persona no me están funcionando? Quizás nos vemos dos veces a la semana, tenemos intimidad, luego no sé de él o de ella, o me está diciendo que nunca me ofreció nada nuevo, que no está preparado, que necesita tiempo, que no eres tú, que es él, que está confundido, que tiene otra opción, que está concentrándose en los estudios o en el trabajo. Cualquier cosa que te digan no importa realmente. Lo que quieren es tenerte ahí mientras ellos hacen su vida por acá. Te están poniendo en espera, te están poniendo en hold, te están haciendo a un lado. Y de alguna manera ellos se dan cuenta que cuanto más te rechazan, más estás ahí a nivel incondicional. Entonces les funciona, porque van a cambiar. Hoy, mi amor, yo te invito a que revisites tu manera de actuar en esta relación. Que te amarres los ovarios o los wavies. Así la vas. Y que digas punto final. No más. Yo ya no puedo continuar siendo la incondicional, el incondicional. Por favor, amigos, bajen mis manuales. Ahí van a encontrar toda la guía de lo que la persona está sintiendo en el momento que tú cambias de actitud hasta cómo empoderarte, cómo tomar el control de tu vida. La ilusión es tratar de controlarlo a él o a ella. No, mi amor, contrólate a ti. En el momento que tú te controlas a ti, controlas tus impulsos, controlas tu ansiedad, todo comienza a cambiar porque esa persona se desarma. Por primera vez, va a entender las consecuencias de jugar con fuego, de jugar a perderte, de no darte el lugar que tú sobre mereces en su vida. Y él cree que tu cariño, tu incondicionalidad, tu apoyo, tus besos, tus caricias, son gratis. No, mi amor. El amor, el amor, no es incondicional. Es una mentira. Porque tú finalmente de tu pareja quieres ciertas cosas a cambio de tu amor, de tu fidelidad, de tu entrega, que esa persona te dé lo mismo. A veces la balanza cambia. Algunas veces está más por acá o por allá, pero finalmente en el equilibrio ambos deben de cuidar la relación, no solamente una persona. Entonces, suéltalo. Así de fuerte. Suéltalo. No lo llames. No le busques. No busques excusas. No veas sus historias. Postea de pronto muy poquitito para que te extrañe, para que tu ausencia le retumbe los oídos y de pronto aparece con una foto espectacular en tu WhatsApp. Deja un medio de acceso. Todo lo que haga esa persona, desde desaparecer porque no le estás buscando, desde bloquearte, son patadas de ahogado. Finalmente, esa curiosidad de tu nueva actitud lo hará tratar de saber qué pasa. Y ahí es cuando es muy importante que tú sepas que ya no lo vas a dar todo a cambio de nada. Que estés muy decidida o decidido, pero totalmente a poner tus condiciones. Como en esta vida no existen las casualidades, por eso hoy tú estás viendo ese video. Por eso ustedes me eligieron a mí, me siguen a mí, me dan like, se suscriben. No los estoy forzando, ¿eh? Hoy vamos a sacar un consejito de los ángeles, un mensaje, algo que tú hoy tienes que escuchar. Entonces vamos a conciliarnos con nuestra parte espiritual, energética, porque somos energía. Por eso tú sientes la ausencia de esa persona y por eso esa persona, cuando tú comiences a trabajar en ti, va a sentir tu empoderamiento. Incluso a veces se ponen celosos porque sienten algo y yo te voy a invitar a que comiences también a salir con otras personas. Date esa oportunidad, no salgas con el fin de enamorarte, no salgas con el fin de que tengo que sentir lo mismo. Sal para mover tu energía. Me lo dice todo el mundo en las sesiones que tengo de videollamadas, Anastasia, tal como lo dijiste. En el momento que comencé a salir con otra persona, apareció. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles el día de hoy. Voy a mezclar las cartitas y vamos a ver qué consejo tenemos para ti. ¿Qué tienes que escuchar el día de hoy? Saqué esta. Es una cartita muy hermosa que se llama Careza y dice Estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Hoy tenías que escuchar eso. El fin de un ciclo pueden ser muchas cosas. El fin de una espera. El fin de estar en ese lugar donde no te toca estar mi amor porque tú viniste a este mundo a ser feliz a vivir intensamente todo lo que hay aquí todo tipo de abundancia incluso la amorosa. El fin de que esa persona tenga poder sobre tus emociones sobre tu felicidad el fin del dolor incluso el fin de la separación o de que alguien te crea incondicional. Esto depende de tu historia. Sin embargo si tú reclamas esta cartita esta lectura escribe hashtag hoy comienza mi nueva vida y vamos a empoderarnos juntos. Vamos hacia un lugar mucho mejor que en el que te encuentras el día de hoy. Muchas gracias amigos. Los quiero infinito. Dios, Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan.